... Arrancamos, porque un hombre que llegaba hasta su negocio, ubicado en Fernando de la Mora, fue asaltado por dos hombres armados que le despojaron dinero en efectivo que traía consigo la víctima. En ese momento, uno de los delincuentes disparó contra el vehículo cuando se disponía a huir. En unas de la tarde del martes, cuando Víctor Manuel Portillo Campuzano, de 40 años, llegaba hasta un local comercial ubicado sobre la avenida Defensores del Chaco, casi Andrés Barbero, de la zona sur de Fernando de la Mora. El hombre estacionó su vehículo y segundos después fue encañonado por dos sujetos que tenían arma de fuego y le exigieron que le entregar al dinero que llevaba dentro de la guantera. Al verse amenazado, el trabajador entregó a los delincuentes la suma de 1.500.000 guaraníes. Uno de los delincuentes realizó un disparo que dañó la ventana del acompañante en donde se encontraba la víctima. A la empresa Fabri Plus, en el momento en que se le acercaron dos personas de género masculino, que no es la íntima que haga entrega de dinero. Este abriendo la guantera del vehículo, le entregó la suma de dinero que había dentro de la guantera, un millón y medio aproximadamente. Los delincuentes subyeron a bordo de un vehículo de la marca Toyota Modelo Corolla de color gris. El caso ya fue derivado al Ministerio Público y se prevé que durante este miércoles se recurran a las imágenes de las cámaras de seguridad para obtener más datos de lo ocurrido. En la mañana de este miércoles se registró un enfrentamiento entre la FTC y miembros del EPP, arrojando a un integrante del grupo criminal muerto. El presidente Mario Abdo Benítez fue hasta Concepción a monitorear esta situación. El presidente de la República Mario Abdo Benítez se trasladó hasta Concepción luego de que aparentemente se produzca un enfrentamiento entre las fuerzas de tarea conjunta e integrantes del ejército del pueblo paraguayo. El fiscal ya autorizó que se puedan extraer los cuerpos. Uno está a 600 metros adentro del monte, otro está más de 1.000 metros adentro del monte. Entonces se están extrayendo los cuerpos en este momento para que se pueda hacer el procedimiento a través de los médicos forenses para conocer la identidad de los cuerpos. Y reitero, el procedimiento sigue en curso. Mañana para que puedan entrar, inclusive para retirar todas las evidencias, tenemos que asegurar el perímetro. Eso nos va a llevar seguramente una gran capacidad y un tiempo para poder asegurar el perímetro teniendo en cuenta de que según la evidencia que hemos visto están más de 12 a 14 personas que estuvieron en el campamento. Eso significa que están por ahí cerca. Hay algunos de ellos que están heridos, que usan bastones, como el Núcio Silva, encontramos el bastón ahí. Bueno, ya mañana seguramente la prensa, después de que el fiscal así lo autorice, vamos a poder, la prensa va a poder acceder a todo lo que está en el campamento. Reitero, estamos muy conformes con lo que podemos informar hasta esta hora. ...tuvo a un hombre que venía realizando varios robos en viviendas del barrio San Roque de la ciudad de San Antonio. El supuesto delincuente intentó escapar, pero tras una persecución policial, lograron finalmente detener a este sujeto. En la madrugada del lunes, un hombre ingresó hasta una vivienda ubicada en la ciudad de San Antonio y en menos de 10 minutos llevó numerosos objetos de valor de la casa. El hombre destechó parte de la pieza por donde ingresó. El actuar del hombre quedó grabado en cámaras de seguridad que fueron instaladas dentro de la casa debido a que ya fue visitada por delincuentes en cinco ocasiones. Atendiendo a las numerosas denuncias de robo por parte de los vecinos que llegaron a identificar al ladrón, los agentes realizaron una patrulla vigilada en la tarde del martes para poder atrapar al sindicado de haber realizado este y otros robos más en el barrio. Al momento de la intervención, el hombre empezó a correr y debido a que el mismo era bastante ágil para escapar, la persecución se extendió por casi 20 cuadras. Finalmente, lograron aprenderlo con la ayuda de algunos vecinos. Desde primera hora de la mañana tuvimos que implementar, como les dije, la patrulla en vehículo particular y posterior al mediodía, haciendo las 14 horas.